¿Qué es una vacuna? Una vacuna es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. ¿Y yo? ¿Estoy vacunado? ¿Sabías que hay padres que eligen no vacunar a sus hijos? La administración de más de una vacuna a la vez aumenta en los niños el riesgo de efectos secundarios nocivos. Es mucho mejor la inmunización por las mismas enfermedades que por las vacunas. Sin embargo, en la actualidad hay estudios que demuestran que la administración simultánea de varias vacunas no produce efectos secundarios en los niños. De hecho, estos están expuestos cotidianamente a cientos de sustancias extrañas que desencadenan una respuesta inmunitaria. Las vacunas son gratuitas. Acercate al centro de salud más próximo. Las vacunas son seguras. Nos ayudan a prevenir y erradicar enfermedades. Vacuná a tus hijos. Por ellos y por todos. Juntos hacemos prevención. Vacuná a tus hijos. Vacuná a tus hijos. Vacuná a tus hijos. Vacuná a tus hijos. Vacuná a tus hijos.